¿Qué tal? Soy El Garrocho y esta es la segunda parte del hábito de sentirnos ofendidos. Uy, conozco muchos. La segunda parte está interesante porque aquí vienen varias recomendaciones. Esta es una reflexión de Marco Engel. Y bueno, entrando en el tema, la primera, entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas o el universo las que te hieren, tus expectativas. Estas ideas son producto de una máscara social que has aprendido desde tu infancia de forma inconsciente. Reconoce que la mayoría de las personas nunca van a cuadrar con tus ideas al 100% porque cada quien tenemos las propias. Cada uno de nosotros tenemos una forma de percibir una misma experiencia de una manera única. Por lo tanto, esas percepciones siempre serán diferentes. La número dos. Deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Dales consejos si te lo piden, claro, pero permite que tomen ellos sus propias decisiones. Es su derecho universal por nacimiento. El libre albedrío y la libertad. La número tres. Nadie te pertenece, ni tus padres, ni amigos, ni parejas, ni hijos, nada. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Vive y deja vivir. Deja de pensar demasiado. La número cuatro. Ábrete a las posibilidades nuevas, de nuevas experiencias. No utilices tu inventario que pesa mucho. Abre tus ojos y observa el fluir de la vida como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la pureza de tu mirada. La número cinco. Esta está buena. La perfección no existe. Ni el padre otra vez, ni el amigo, ni la pareja, ni los hijos, ni los trabajos. Nada de eso es perfecto. Es un concepto creado por la mente humana que a un nivel intelectual puedes comprender, pero en la realidad no existe, porque es un concepto totalmente imaginario. Imagínate un bosque perfecto sería sin bichos, pero con árboles. No. O para un pez el más perfecto sería aquel donde no hay depredadores. Pues no existe. Naturalmente, al pez solo le queda disfrutar de la realidad. Cualquier frustración de que el mar no es como quiere que este sea, no tiene sentido. Te frustra. Deja de resistirte a que las personas no son como quieres que sean, o que piensen como tú piensas. Acepta a las personas como el pez, acepta el mar. Amalas como son. Punto. La número seis. Disfruta de la vida. La vida real es más hermosa y excitante que cualquier idea que tienes del mundo. Me complace decírtelo por experiencia. La número siete. Imagínate a esa persona que te ofendió en el pasado. Imagínate que ambos están cómodamente sentados frente a frente. Pregúntale por qué te ofendió. Escucha su explicación desde el lado del amor. ¿Por qué lo hizo? Y perdona. Si a un ser querido ya no está en este mundo, utiliza esta misma dinámica. Digo, para decirle lo que quieres, escucha su respuesta en silencio. Escucha, abrázala y dile a Dios, te va a dar enorme paz. La número ocho. A la luz del corto periodo de vida que tenemos, porque solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. Para eso está el tiempo. Nuestra compañera a la muerte, en cualquier momento, de forma imprevista, nos puede tomar entre los brazos y cuello. Vámonos. Es superfluo e inútil gastar el tiempo en pensar en las ofensas de otros. No puedes darte ese lujo de vivir con rencores. La número nueve. Es natural pasar por un periodo de duelo al perdonar. Deja que tu herida sane. Descárgate, no confundir con desquitarse. Descárgate con alguien más de confianza para dejar fluir el dolor. Vuelve a escuchar estas cápsulas las veces que sea necesaria. También la primera parte, para que vuelvas a sembrar semillas de conciencia en tu interior. Aprende con honestidad los errores que hemos cometido. Hay que prometernos no volverlos a ser y regresa a la vida plenamente siempre en el ahora. Recuerda, soy El Garrocho y búscame en mis redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, Spotify como El Garrocho. Y en mi página web como elgarrocho.com donde podrás ver más sobre mis consultas. Nos vemos en la próxima. Gracias.